Pero la cantidad de diamantes que puedes obtener de manera legal es impresionante Estamos hablando de más de 29.99 mil ¿Tienes cero diamantes y tus amigos se burlan porque eres un botsito sin skins? Pues no lo pienses más ya que la nueva suscripción para volverte miembro en este canal ya está aquí ¿Qué? ¿Qué? Con esta nueva suscripción vas a poder obtener diamantes gratis, tarjetas mensuales, códigos para recompensas e incluso podrás salir en varios videos Esta es la suscripción más barata que existe actualmente en el mercado y en YouTube así que aprovecha Bueno, sigamos con el video ¡Hey buenas suscriptores de YouTube! ¿Cómo están? ¿Verdaderamente cómo están? Y chicos, hoy estamos ya de vuelta, ya estamos aquí grabando en vivo y a todo color Y hoy te voy a enseñar 3 métodos totalmente legales para obtener diamantes totalmente gratis y totalmente legit Si ustedes saben, si ustedes son recientes en el canal, si ya están suscritos este último mes Pues sabrán que yo no estaba como tal aquí en mi setup grabando Les dejé videos grabados porque me fui a Japón Pero bueno, eso se los puedo contar otro día con más calmita Hoy como te digo, te voy a enseñar 3 métodos totalmente legales para obtener diamantes en Free Fire totalmente gratis ¡Vamos a empezar! Ok, estos métodos no tan solo es el hecho de que sean totalmente gratis estos métodos ilegales Sino es que como los métodos oficiales en los cuales puedes obtener diamantes por parte casi casi de Garena Todos estos métodos yo ya tengo videos explicándolos como son así de paso por paso Y obviamente obteniendo los diamantes Esos videos, como te digo, son videos individuales Y te voy a dejar un link en la descripción por si te interesa alguno Pues ya vayas al video más detallado y paso por paso para que vayas aquí Solo los voy a mencionar pero no te preocupes porque te voy a dejar los links tanto en la descripción Como aquí en el video que vaya apareciendo para que tú nada más le cliques y vayas Así que bueno, vamos a empezar con el primer método Ok, este primer método es vaya que no reciente De hecho es un método ya conocido Y te están dando más de mil diamantes solo por hacerlo Y es que estamos hablando de encontrar bugs en el servidor avanzado Si tú no sabes cómo es descargar si quieres un servidor avanzado Te voy a dejar, como te repito, el link aquí abajo en la descripción Explicándote paso por paso, dándote links para que vayas a la página Todo oficial, todo legal Y es que este método tú lo único que tienes que hacer es básicamente jugar al Free Fire Y es que normalmente cuando tú descargas el servidor avanzado Encontrarás algunos problemillas Que si no se ve esta skin Que si cuando me entro a partida no me carga al 100% Que si hay un bug literalmente en una zona Y si tú eso lo reportas a Garena Ellos te estarían recompensando con mil diamantes por bug Entonces bueno, para mí la verdad es que es un método bastante, bastante fácil Porque normalmente en el servidor avanzado es como una alfa o una pre-alfa incluso Entonces tú puedes encontrar infinidad de bugs Que obviamente también ayudan a los creadores del juego a mejorar el Free Fire Entonces bueno, ese sería uno de los más conocidos que yo diría que funcionan al 100% Porque te repito, como es un pre-alfa, una beta Hay bastantes bugs De hecho hay gente que se clava y se gana no sé cuántos miles de diamantes Solo encontrando bugs Y que te lo dé directamente de Garena a tu cuentita Mira yo lo firmo Ok, el siguiente método muchos ya lo conocen Pero muchos no saben que ya todos pueden entrar a este método para obtener diamantes gratis Y es que estoy hablando del programa de influencers de Free Fire Y es que tan solo en este año ya todos, todos pueden acceder al programa de influencers Sin necesidad de tener de que muchos seguidores o una cuenta en TikTok, YouTube, lo que sea, Twitch No Y es que ahora los programas de influencers pueden entrar cualquier persona Este cambio fue porque Garena se da cuenta que había mucha gente que jugaba, que jugaba, eh Que jugaba pro player, o sea que eran unos pro players en el Free Fire Pero obviamente como sabemos para ser unos top tienes que comprar ciertas armas, mejorarlas y todo eso Entonces Garena lo que hizo es que a esas personas que a lo mejor no tienen los ingresos para aumentar sus armas Para chetar sus cuentas Pues les dan estos códigos para que puedan entrar al programa de influencers durante un mes Y durante ese mes estarán recibiendo de que diamantes, recompensas, skins Para que en verdad se esfuercen sin necesidad de gastar tanto dinero en el Free Fire Como te digo, este video también yo te enseño como hacerlo, como obtener el código, como canjearlo Y ver como entras directamente al programa de influencers del mes de, ahora si que de agosto o de septiembre Te digo, dura un mes esa como, es como una beca digamos Te becan y dices, oye soy pro Y pues te dan diamantes, skins exclusivas, cajitas para mejorar tus armas Para mejorar todo tu inventario Así que si, ese video como te repito te lo voy a dejar en la descripción O en una de las tarjetitas de aquí arriba La verdad es que este método como te repito Mucha gente no sabe que siquiera puede entrar al programa de influencers Sin necesidad de ser como tal un influencer Entonces yo aquí te vengo a decir que si, que si que puedes Yo de hecho lo hago en cuentas de suscriptores En mi propia cuenta que pues mi cuenta como tal no es de influencers Porque alguna vez la perdí Entonces bueno, es un método bastante fácil Que creo que es de los mejorcitos Porque no tan solo como en el otro método que te dan mil diamantes Aquí te van como mil, dos mil, skins exclusivas Entonces yo la verdad lo recomiendo Y bueno chicos, vamos a llegar al tercer método La verdad es que este tercer método Pues uff, es de los más difíciles de conseguir diamantes Pero la cantidad de diamantes que puedes obtener de manera legal Es impresionante Estamos hablando de más de 29.99 mil No es cierto, ahí ya lo dije mal 29.999 diamantes a tu cuentita Y es que hubo un tiempo Y sobre todo en los aniversarios de Garena Cuando están dando como promocionales y todo eso Existe una cajita Que te puede dar esa cantidad de diamantes La vez pasada que salió esta caja Era simplemente por recomendar amigos O sea, esos viejos amigos que se van del Free Fire Y ya no quieren jugarlos Si tú los reinvitas, digamos Te pueden tocar una de estas cajitas Ahora vamos No todo es miel sobre ojuelas Y es que la probabilidad de que te toquen estos casi 30.000 diamantes A tu cuentita Pues es bastante baja De que te puede tocar Te puede tocar Entonces chicos Realmente Vale la pena Invitar a un amigo Y que te den una cajita Y que te puedes llevar 30.000 diamantes Yo digo que sí O sea Lo firmo Así me den 50 diamantes Son 50 diamantes gratis Ahora 30.000 diamantes Te resuelve la vida en el Free Fire Literalmente Te resuelve la vida En el Free Fire Yo de ese cron Como tal No tengo video Pero sí tengo un pequeño short Entonces ese te lo voy a dejar en la descripción Por si necesitas un poco más de información Que la verdad 30.000 diamantes Que ganas Que ganas chicos Así que Pues nada chicos Espero les haya gustado Este hermoso video Like Transcríbete Yo soy Carlos Ya regresé Estamos al tope Ya vamos por los 250 mil suscriptores Así que bueno Nos vemos ahora Adiós Subtitulado por JT picked death Emilia .